En el marco de la llegada del Libertador, 200 años de la llegada del Libertador a Perú, hay actividad en el Panteón Nacional. Allá está nuestra compañera Javier Nixirinos, con ella hacemos contacto. Adelante, Javier Nix. Iniciamos esta transmisión desde el conjunto monumental Panteón Nacional. A esta hora hace acto de presencia la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, quien va a estar al frente de este acto tan importante que se desarrolla acá en estos espacios, a propósito de conmemorarse este primero de septiembre, 200 años, el Bicentenario de la llegada del Libertador Simón Bolívar al Perú. De inmediato vamos a escuchar parte del sonido ambiente acá en el Panteón Nacional. ...comotivo de celebrarse el Bicentenario de la llegada del Libertador General en Jefe Simón Bolívar al Perú. Ofrenda floral por el Poder Público Nacional, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Poder Popular. Ciudadna doctora Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. Ciudadna magistrada Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadna general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía, seguridad y paz, ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadna general en jefe, Domingo Hernández Lárez, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadna mayor general, José Adelino Ornera Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Ciudadna Mari Carmen Vegas, movimiento afrodescendiente. Ciudadna Raquel Gómez, frente de mujeres, cacica Urquía. Acompañan a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, en esta actividad. Presidente de los poderes públicos y vicepresidentes sectoriales. Veíamos allí el desplazamiento de las autoridades hasta el mausoleo, donde se encuentran los restos simbólicos e inmortales del padre de la patria, para honrar esa hazaña que ocurrió hace 200 años con una ofrenda floral. Lo veíamos allí, precisamente. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Interpretado por la Gran Banda Marcial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Dirigido por el ciudadano capitán Mexi Quintero Rincón. PROMISIMOS ¡Gracias! 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 al general Bolívar la América y la historia se lo agradecerán gracias honorables diputados y estimados ciudadanos del Perú es un privilegio para nosotros en esta sala recibir al general Simón Bolívar que ha llegado a nuestro país para liberarnos del yugo español adelante general Bolívar general Bolívar el congreso constituyente del Perú en pleno ejercicio de su facultad le otorga el nombramiento de libertador y presidente del Perú y amplias facultades militares para dirigirnos a la guerra contra el enemigo general Bolívar les ruego unas palabras para el pueblo peruano peruanos peruanos el congreso me ha dado me ha dado todos los poderes yo lo he recibido con plena gratitud y con la firme resolución para defender vuestra libertad vosotros habéis querido que yo sea su líder yo quiero ser vuestro amigo vosotros me habéis concedido todo pero todo vuestro destino yo ofrezco mi vida vosotros me habéis dado el título de libertador yo os daré la libertad y acabaré con la opresión para preservar vuestras vidas peruanos la causa más sagrada es la defender toda la América el Perú es el eje de la guerra del nuevo mundo aquí se decidirá su destino si caemos todos los pueblos de América serán esclavos pero si triunfamos serán libres y que viva el Perú que viva peruanos yo doy mi vida y mi espada para preservar vuestra independencia y vuestra felicidad pero también cuento con su coraje y patriotismo para que colaboren con ese triunfo sin vosotros nada puedo hacer con vosotros todo es posible peruanos la libertad es lo más preciado hoy estamos aquí y honremos a nuestros antepasados que rompieron las cadenas del colonialismo honremos a las generaciones futuras que esperan de vosotros un país libre y próspero que viva el Perú que viva la libertad que viva América que viva América libre que viva América libre hombre de los hombres de verdad era la interpretación que hacía el grupo reflejos bolivarianos de la misión cultura asignación de bolívar en Perú profesor Manuel Carrero Murillo profesor en historia y ciencias sociales doctor en historia económica y social post doctorado en historia y educación miembro de la junta directiva de la sociedad bolivariana de Venezuela articulista de prensa y conferencista nacional e internacional de la señora A 200 años de la entrada de Bolívar a Lima, el 10 de diciembre de 1824 el libertador Simón Bolívar recibió una carta enviada por el general Antonio José Sucre, en la cual le decía, mi general, está concluida la guerra y completada la libertad del Perú. Estoy más contento por haber llenado la comisión de usted que por nada. Y concluía diciéndole, adiós mi general, esta carta contiene la noticia de una gran victoria y la libertad del Perú. Por premio para mí, pido que usted me conserve su amistad. Con esa noticia terminaba Bolívar una etapa de su vida, la de Guerrero, y comenzaba otra quizás más compleja. La etapa de cuidar la libertad conquistada y sembrar la semilla de la unidad en los suelos de otras naciones de nuestra América. Para esos fines fue que convocó el Congreso en el Istmo de Panamá. Con Ayacucho terminaron 14 años de guerra que le consumieron los años de su juventud y la edad madura. Ya tenía su piel tostada por el sol, el frío y la lluvia de los diferentes campos de combate. Esos años de guerra los llevaron a Caracas, de Caracas a Cartagena, desde el curso del Magdanela a la cordillera de los Andes en Venezuela, desde la gloria de entrar a Caracas en 1813, como héroe honrado con vítores, cantos, coronas, arcos y fiestas, a la inmigración oriente, a la derrota y al exilio en Jamaica. Para retornar por las cumbres de la gloria que abrió con dos expediciones desde Haití y vino Angostura y las sabanas llaneras y el memorable campo de Carabobo. Pero esos triunfos no lo confundieron ni perdió el rumbo personal que tenía como táctica y como propósito. Y tomó el camino de Cundinamarca con la brújula puesta al sur. Conoció y derrotó en el imposible nudo de los pastos la barrera donde se mezclaba el fanatismo monárquico, religioso y el antirepublicanismo con la húmeda geografía, la crudeza del clima, el hambre y la muerte que agüaitaba en los precipicios. La entrada a Quito junto con el general Sucre estuvo precedida por el espíritu de la gloria y de allí a Guayaquil donde se sintió colmado de satisfacciones, jubiloso, satisfecho de todo lo alcanzado. Así se lo hizo saber al vicepresidente de Colombia en carta del 29 de agosto del año 1822. Ahí le envió una carta larga que la remataba diciéndole, ya no me falta más. Mi querido amigo, si no es poner a salvo el tesoro de mi prosperidad, escondiéndolo en un retiro profundo para que nadie me lo pueda robar. Quiero decir, ya no me falta más que retirarme y morir. Estaba a hito de gloria. Por Dios que no quiero más. Es por la primera vez que no tengo nada que desear y estoy contento con la fortuna. Pero un hombre tan conocedor de las dificultades de la gloria, de la historia de la guerra y de los grandes generales, quizás no calculó exactamente que la gloria enguye y aprisiona y hace cautivo a quien la detenta. Que exhala un vago alicorado, irresistible al olfato de los grandes conductores de tropas, que si no es él, el guerrero, quien busca un nuevo campo de guerra, son las circunstancias las que lo señalan y lo encuentran para otra tarea mayor, con más gloria, porque todo Perú lo esperaba con un sinnúmero de dificultades. Entonces, aquel sur era otra la geografía, la topografía, el clima y la sociología de las poblaciones mayormente indígenas que habían vivido generacionalmente bajo la imagen de costumbres y formas de vida del Inca y después de los reyes de España y de los virreyes y de la nobleza criolla, acostumbrados todos ellos a catar la voz del amo o del señor y a obedecer. No eran los llaneros de las sabanas tropicales ni la rebeldía del venezolano quienes tanto temían las tropas de Morillo, sino hombres de otra naturaleza más pasiva y atenuada. Lo acompañaban no los grandes generales como Paez, Mariño, Zublet o Urdaneta. Llevaba jóvenes oficiales como José Antonio José de Sucre, Bartolomé Salón, Juan Paz del Castillo, Manuel Valdés, Juan José Flores y Pedro León Torres. El 24 de mayo de 1822 triunfaron las fuerzas aliadas al mando del general Zucre en Pichincha y al momento tomó a Quito. Abrió camino al libertador que descendía desde Pasto. Poco después Cuenca y Pichincha se unieron a Colombia y Bolívar y Zucre entraron triunfantes a Quito el 16 de junio de 1822. San Martín que desembarcó de la Goleta Macedonia el 25 de julio en la isla de Puna fue sorprendido por el anuncio que le dieron sus comisionados argentinos anunciándole que Bolívar ya estaba en Guayaquil y quiso el protector retornar, regresar pero recibió una carta del libertador en la cual le decía usted no dejará burlada el ansia que tengo de estrechar en el suelo de Colombia al primer amigo de mi corazón y de mi patria. ¿Cómo es posible que usted venga de tan lejos para dejarnos sin la posesión positiva en Guayaquil del hombre singular que todos anhelan conocer? ¿Y si es posible tocar? No, no es posible respetable amigo. Yo espero a usted y también iré a encontrarle donde quiera que usted tenga la bondad de esperarme pero sin desistir de que usted nos honre en esta ciudad. La situación del Perú se deterioraba cada día a niveles de alarma. En tres ocasiones llamaron desde Lima a Bolívar. Primero lo llamó el mariscal Rivagüero quien ejercía la presidencia. Segunda vez una comisión enviada por el Congreso y la tercera fue el propio presidente Torretagle en sustitución de Rivagüero. Todos querían que asumiera el poder militar para acabar la guerra y la anarquía en el Perú. En otras palabras para hacer lo que no había podido hacer el protector San Martín. El 7 de mayo salió de Guayaquil San Martín y llegó a la fortaleza... El 7 de mayo salió Bolívar de Guayaquil y llegó a la fortaleza del Callao el primero de septiembre. Un día como hoy. Hace 200 años, un día como hoy. El Congreso de Santa Fe lo había autorizado solo para dirigir operaciones militares y en ese sentido se dedicó a organizar el ejército. Teniendo como base los cuerpos que había enviado anteriormente desde Guayaquil. Su ascenso a Lima se desvió hacia la residencia asignada en la Magdalena. Donde recibió las instituciones políticas al presidente Torretagle y a las representaciones del Congreso. Recuerda Oleari su entrada a Lima y escribió lo siguiente. Comillas. Rara vez acaso presenció Lima una escena más interesante. Las calles, avenidas y balcones estaban apiñadas de espectadores. Así como la galería de la sala de las sesiones. Acompañado del presidente de la república y de todas las corporaciones civiles, eclesiásticas y militares. Se presentó el libertador ante el soberano Congreso para asegurarle su independencia y ofrecerle su espada. Al entrar en la sala, prorumpió toda la concurrencia en estrepitosas aclamaciones. Todos los miembros del Congreso en señal de respeto se pusieron de pie y el presidente le señaló el puesto a su derecha. Recordemos que sólo iba a organizar el ejército debido a que el Congreso de Santa Fe sólo lo autorizaba a conducir la guerra contra los españoles en el Perú. Y recordemos además que el ejército que tenía Perú, formado por argentinos, chilenos y peruanos, se fue después de la partida del protector. Entre ellos se fueron unos 2.500 hombres llamados por el gobierno de Chile, además de gran parte de los oficiales. Es decir, sólo quedó un ejército menguado de peruanos y de las tropas auxiliares de Colombia que apenas se contaban en unos 3.000 hombres. Perú realmente era un cuadro desolador, desmoralizada la población por la continua anarquía. Cuando Bolívar entró a Lima tenía dos presidentes. Uno, José de la Riva Güero, que estaba en Trujillo, eso queda al norte de Perú. Declarado en desacato con la mitad de los diputados que lo apoyaban y unos 2.500 hombres armados. Y el otro presidente era el marqués de Torretagle, que estaba en Lima, que mandaba como presidente con la otra mitad del Congreso. En verdad, habría que darle crédito a las palabras de Oleari, testigo presencial de aquellos sucesos. Quien escribió que cuando a Bolívar le entregaron Perú, lo que recibió fue un cadáver. Ese era el cuadro dramático de lo que había sido el virreinato más importante de Sudamérica. Y para poner orden allí fue que llamaron al libertador Simón Bolívar. Bolívar se ubicó en Trujillo. Esta es una población al norte del Perú. Se ubicó en Trujillo y se dedicó a reconstruir el ejército libertador unido con tropas argentinas, peruanas, los auxiliares de Colombia. Y los que solicitaba al vicepresidente Santander, que muy pocas veces llegaban. La proeza del libertador en la organización del ejército fue posible porque determinó a toda costa sacar recursos de la nada. Para eso impuso préstamos forzosos a comerciantes e impuestos a las provincias bajo su mando. Llamó primero a las generales de línea, entre ellos José de la Mar Cortázar de Cuenca, Agustín Gamarra de Cusco, José de Santa Cruz, Paseño, Mariano Necochea, argentino. El general de caballería George Miller, que era británico, había venido con el ejército del sur. A José María de Córdoba, que era negro ganadino. Y a los venezolanos José de la Cruz Carrillo, José Laurencio Silva, José Tenilla Morán y al propio general Antonio José de Sucre. Allí Bolívar no tenía dinero, ni armas, ni monturas, ni uniformes, ni siquiera clavos para las herraduras de las cuales eran necesarias para subir a la sierra a buscar al enemigo y a darle pelea para derrotarlo. Entonces instaló maestranzas para hacer municiones y armas, talleres de herrería, fábricas de uniformes con telas traídas de Guayaquil, armamento y monturas traídas de Colombia, tropas de veteranos de los que pidió a Santander 12.000 y apenas le llegaron algunas fracciones. Pero aún faltaba más. Bolívar tuvo que enfrentarse con conspiraciones. El trago más amargo a mediados de 1824 fue el acuerdo de los argentinos con el presidente Torretaglia del Perú para plantearle al Virrey la Serna un armisticio de hasta ocho meses con el fin de negociar con Fernando VII. Una solución que diera fin a la guerra. Era en realidad una especie de ayacucho sin Bolívar. Es decir, querían traer a un príncipe borrón al Perú. Para que fuera príncipe del Perú y de la Argentina confederados. Lo que esto causó a Bolívar un enorme espanto. Y cuando fue consultado por Torretaglia, le pidió que ni siquiera le mencionaran esa negociación. Que no lo involucraran para no perder su prestigio frente a los peruanos porque sería una muestra de debilidad. La diligencia política del Perú, que no conocía lo que había sido la guerra en Venezuela y Nueva Granada, no le importaba mucho si la solución de todo el drama peruano estaba en renovar la monarquía con un príncipe, en establecer un sistema democrático siempre que no afectara sus privilegios. Por eso el propio presidente Torretaglia, a través de su ministro Juan de Beridonga, de Noaga, y a espaldas de Bolívar, desde luego, invitó al ejército español a tomar Lima y a expulsar al libertador y a las tropas colombianas del territorio peruano. Esa traición de Torretaglia y su camarilla fue consumada con la toma de la fortaleza real Felipe del Callao, que se pasó al bando realista al tiempo que los españoles tomaban Lima, mientras que a Bolívar solo le quedaron las estériles costas del norte. Pero aún así, Bolívar animó el ascenso de las tropas a la sierra donde estaba el enemigo. Para esa tarea envió al general Sucre en una primera avanzada con la misión de formar guerrillas, levantar planos, maestranza para construir armas, fabricar puentes, acopiar granos, buscar mulas, llevar vestimenta de tropas, acopio de armas, heno para las mulas, leñas y hasta agua potable. Todo esto había que subirlo a la sierra y buscar al enemigo. Sucre fue nombrado jefe general del ejército en campaña a la sierra. Se unió al libertador para dar batalla en el campo de Junín el 6 de agosto de 1824 y regresar victorioso a Lima, que estaba en manos españolas después de la traición de Torretaglia. Y entonces vino Ayacucho y el absoluto triunfo del general Sucre, el apoteósico ascenso del libertador al Alto Perú, culminado con la delirante entrada a Potosí el 5 de octubre de 1825, con más de 40 mil personas ovacionándolo. Era la gloria máxima, el sumum para cualquier ser humano y más para un guerrero que casi tocaba el cielo. Por los más de 4 mil metros de altura anduvo el libertador y por la excelsitud de la gloria. El propio libertador dijo, helado me ha tocado. Esa gloria se reflejó en 5 medallas que el Perú le dedicó. La primera, el Perú a su libertador. La segunda, el Cusco por sus glorias. La tercera, la de la Ciudad de la Paz. La cuarta, la de Potosí. La quinta, la de Chuquisaca. La municipalidad de Lima le otorgó la prestigiada espada Sol de Perú, obra salida de las manos de artesanos del Perú. El Congreso de Lima le decretó la primera estatua ecuestre instalada finalmente en 1846. La municipalidad de Lima le concedió la suma de un millón de pesos que el libertador rechazó hasta por dos ocasiones. La asamblea de Chuquisaca le confirió el nombre de Bolívar a la nueva república formada por las provincias del Alto Perú. Es decir, por La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz de la Sierra. Además lo nombró su primer presidente, cargo que el libertador no ejerció porque siempre detestó los encargos burocráticos, las funciones burocráticas. Lo obstinaban realmente. Bolívar no era un hombre de estar sentado en un escritorio ni firmando papeles. Era un hombre de pensar cómo se armaba una república, cómo se organizaba una sociedad, cómo se reabactaba una ley, cómo se pensaba una constitución. Bolívar había imaginado desde joven las ineludibles tareas en el cierre de un tiempo histórico que no todos percibían. Tal como sucede hoy, en el tránsito de una revolución pacífica, un hombre de profundo pensar para el largo tiempo que pide la construcción de una nación soberana intuyó que en su brevedad vital apenas podía fundar las bases sólidas, conscientes de que otros hombres y mujeres podían elevar el edificio de nuestra patria grande, de nuestra América. Y el péndulo de las dificultades osciló y obstaculizó durante dos siglos nuestro avance. Pero hoy estamos aquí, nos encontramos en medio de la batalla por el irrenunciable destino de ser grande y lo seremos. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva nuestra patria grande de América! ¡Que viva la patria! ¡Nosotros venceremos! ¡Nosotros venceremos! ¡Nosotros venceremos! Escuchábamos el discurso del profesor Manuel Carrero en esta importante actividad que se desarrolla acá en el Panteón Nacional y que nos daba un contexto de cómo se desarrolló esta entrada del libertador Simón Bolívar a territorio peruano y además la importancia que tuvo, la trascendencia que tuvo para la libertad y la liberación de Perú un año después de la entrada del libertador Simón Bolívar a ese territorio. Además es importante lo que es la figura del libertador Simón Bolívar una de las más sobresalientes, si se puede decir, de la independencia hispanoamericana y además su liderazgo al frente del ejército patriota de la Nueva Granada y de Venezuela como bien lo narraba en ese discurso el profesor Manuel. Palabras de la ciudadana doctora Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. Ahora vamos a escuchar palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Delsi Rodríguez recordando que lidera esta importante actividad que se desarrolla el día de hoy acá a propósito de conmemorarse a este bicentenario de la entrada del libertador Simón Bolívar a territorio peruano. Saludo al excelentísimo librado Augusto Orozco Zapata embajador de la República del Perú acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela así como el cuerpo diplomático que nos acompaña y representante de la misión diplomática de Perú en nuestro país. En nombre del presidente Nicolás Maduro saludo a la ciudadana Gladys Gutiérrez presidenta del Tribunal Supremo de Justicia saludo al general en jefe Padrino López ministro del Poder Popular para la Defensa vicepresidente sectorial así como al alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que acompaña este significativo y sentido acto saludo igualmente a los vicepresidentes sectoriales ministros y ministras del Poder Ejecutivo de igual manera quiero elevar un saludo a la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador y al jefe del distrito capital y a los historiadores historiadoras que nos acompañan en este acto y muy particularmente al profesor que nos ha dado una reflexión de lo que significó Bolívar en Perú hace 200 años un primero de septiembre de 1823 entraba nuestro padre Libertador al Perú a terminar a culminar la gesta fantástica gloriosa y magnánima del proceso de independencia de nuestra patria grande vencido en Carabobo venciendo parte Bolívar para la campaña del sur y llega al Perú ese primero de septiembre de 1823 en un Perú tal como le había enviado información nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre en un Perú profundamente convulsionado donde el enemigo realista había avanzado y podríamos decir que estuvo en Perú el ejército realista más organizado y preparado del sur llegaba así en medio de convulsiones de inestabilidad y fue determinado a la victoria en conocimiento de la situación Bolívar nunca renunció nunca echó para atrás nunca dijo voy a postergar Bolívar reencaró la realidad como está escrito en cada uno de los días gloriosos de su vida que la ofrendó al proceso de libertad e independencia de nuestros pueblos y cuando conmemoramos la historia cuando la recordamos cuando la contamos no es para simplemente un ejercicio intelectual nosotros traemos la historia a nuestro presente yo he visto a un presidente al presidente Nicolás Maduro seguidor de los pasos del camino del comandante Hugo Chávez tomando esa historia para defender nuestra realidad para defender a Venezuela para defender su soberanía su integridad territorial hemos visto a un presidente que a diferencia de las páginas oscuras del punto fijismo no atiende órdenes del norte hemos visto un presidente que no dice amén a los deseos y a los designios de las oligarquías ni muchísimos menos de capitales internacionales con valentía con determinación y sabemos que lo impira nuestro padre libertador Simón Bolívar y llega a Bolívar al Perú y se encuentra con nuestro gran Antonio José de Sucre allí con un ejército unido libertador y aquí le hablo a nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana porque cada paso que da nuestra fuerza armada nacional bolivariana está reivindicando la historia de ese ejército unido libertador que cruzó fronteras para llevar libertad a los pueblos que cruzó fronteras para llevar gloria dignidad y altura histórica a los pueblos de nuestra patria grande decía el profesor Manuel Carrero que ese ejército que tenía Antonio José de Sucre era un ejército ya mermado unos se habían ido para Chile otros se habían ido para Argentina el mismo ejército de Perú estaba golpeado y Antonio José de Sucre pudo organizar y crear y tener ese ejército unido libertador para recibir al padre Simón Bolívar y dar definitivamente la libertad al sur y a la patria grande libertad que se sellaría en Junín y en Ayacucho ya el 9 de diciembre de 1824 una libertad que hoy la estamos defendiendo palmo a palmo nuestra fuerza armada nacional bolivariana el pueblo el pueblo venezolano que ha resistido los peores embates las peores agresiones ha sido gracias a ese espíritu que nos legaron nuestros libertadores nuestras libertadoras yo veo en el rostro de cada mujer de cada hombre venezolano veo querido profesor Pedro Calzadilla veo esa grandeza de Bolívar de Sucre veo la grandeza de nuestros mártires allí reflejada y veo un periodo histórico que marcará nuestro futuro de independencia definitiva política económica que la estamos labrando hoy que la estamos defendiendo hoy que la estamos batallando hoy con mucha firmeza con mucha fortaleza no decimos amén al norte no decimos sí señor al norte no hablamos con voz propia hablamos con la voz del pueblo venezolano con su historia heroica esa voz propia que se levanta hoy como un ejemplo para otros pueblos en el mundo no hay rincón en este planeta donde el más humilde no sepa quien fue el comandante Hugo Chávez no hay rincón en este planeta donde pasemos donde no sepan quien es Nicolás Maduro los conocen como los valientes que estando tan cerca del norte tan próximos a sus amenazas tan próximo a su arrogancia imperial tan próximo a esa pedantería con esa superioridad con que se creen y se pavonean con el mundo saben que aquí no que en Venezuela no que Venezuela es territorio de libertad que Venezuela es territorio de independencia y yo luego de repasar lo que ha sido la gesta y el proceso por nuestra independencia nacional el proceso por la independencia de la patria grande sabemos que el valor más grande que tenemos se llama el pueblo venezolano y que tenemos hoy la dicha el honor 200 años después de que nos toca librar la misma batalla con las mismas o peores dificultades de la que vivió nuestro ejército libertador de la que vivió nuestro pueblo y los pueblos de la patria grande nos toca 200 años después reivindicar esa historia antiimperialista no es cualquier cosa y la historia vuelve a resolverse con un horizonte de victoria y de gloria para nuestro país y para la patria grande son los mismos proyectos históricos el bolivarianismo y que estuvo representado también en el congreso de panamá profesor manuel contra y frente al panamericanismo el mismo proyecto histórico que estamos reivindicando ya próximo a cumplirse también 200 años de la doctrina Monroe estamos librando una batalla de connotaciones históricas pero que decidirán nuestro glorioso futuro y sabemos que el eje fundamental y así lo aprendimos de nuestro padre libertador Simón Bolívar es el pueblo venezolano y por eso yo quiero cerrar estas palabras con una frase que dirige Bolívar el libertador y la escribe al consejo de gobierno del Perú el 27 de abril de 1826 pocos meses antes ya de partir de Perú dijo Bolívar todos los particulares están sujetos al error o a la seducción pero no así el pueblo que posee posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia de este modo su juicio la del pueblo es puro su voluntad fuerte y por consiguiente nadie puede corromperlo ni muy ni menos intimidarlo yo tengo pruebas irrefragables dice Bolívar del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las de los sabios que viva el pueblo de Venezuela que viva nuestro ejército libertador y que viva la independencia palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez quien destacaba que grandes líderes como el comandante supremo Hugo Chávez han traído al presente la historia y el legado del libertador de Simón Bolívar para hacer la letra viva en este pueblo llamado Venezuela además que ha sido inspiración para la construcción de ese gran proyecto bolivariano por su amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el acto y con las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez quien realizaba ese contexto y lo que ha sido la reivindicación de ese proyecto bolivariano del libertador Simón Bolívar de la mano del comandante Hugo Chávez y que continúa en el presente de la mano del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moroso con estas imágenes nosotros vamos a despedir esta transmisión que hemos realizado desde los espacios desde el conjunto monumental Panteón Nacional a propósito de conmemorarse este primero de septiembre 200 años de la entrada triunfal del libertador de Simón Bolívar a territorio peruano y que un año más tarde le otorgó la liberación y la libertad del yugo español con estas imágenes despedimos esta transmisión y la libertad